Esta es una camara SC-MX20L, NTSC, cuesta 1500 pesos Pantalla movible, puede estar aquí, vamos a cerrarla, vamos a cerrarla Ok, vamos a cerrarla, vamos a cerrarla La de la batería, la de aquí, la de acá, lo he grabado, rápido El tono se pagaba La de la batería, la de la batería, la de aquí, la de acá, lo he grabado Para surveillance system, camera, camera square La de la batería, la de la batería, la de acá, lo he grabado La de la batería, la de la batería, la de la batería, la de acá, lo he grabado